Bueno, era hace una vez el 24 de diciembre, unos padres decidieron regalarle a un niño un carro a control remoto, el niño pues super feliz, estaba jugando con su carrito, estuvo divirtiéndose por cuatro meses, después de los cuatro meses el carrito dejó de funcionar y lamentablemente el niño se quedó pues sin con qué jugar. La curiosidad de este niño lo hizo que lo desbaratara, mirara cómo funcionara y de esa manera sacarle los repuestos, sacarle todas las cosas que le sirvieron para crear un carro nuevo. Mucho gusto, mi nombre es José Miguel Tobón, vengo del municipio de La Ceja y yo soy ese niño. Entonces, soy estudiante de... En este momento estoy estudiando una tecnología de desarrollo de productos electrónicos y gracias a la Fundación ACET y la asociación con el CESTE, en este momento también estoy estudiando al mismo tiempo una técnica en reparación, mantenimiento e instalación de electrodomésticos. Soy técnico de mantenimiento de automatismos industriales, graduado pues del SENA y tuve una media técnica en mi colegio de electricidad y electrónica. Entonces, bueno, como les decía, como les estaba contando en la historia, esa curiosidad, esa, digamos, esa piquiña por saber qué es lo que, cómo es que funcionaban las cosas, fue lo que me hizo a mí preguntarme por qué el funcionamiento, o sea, yo me quedé sin el carrito, yo necesitaba algo con qué jugar, mis papás no tenían para comprarme otro inmediatamente, entonces decidí desbaratarlo y crear uno nuevo. Desde pequeño estuve constantemente haciendo proyectos, la institución en la que yo estudié tenía programas de robótica, yo me metía a todos, cursos, capacitaciones, todo lo que había, incluso me metía hasta teatro, me metía a todo porque yo sabía que todo me podría brindar mi conocimiento, entonces constantemente estaba, digamos, en esa innovación del conocimiento. Llegado después, en el, digamos, llegó la Fundación ASEF al colegio, tuve la noticia de que llegó un curso de robótica en el cual se iban a presentar las formas de hacer robots, de interactuar con carritos pequeños, didácticos, y yo estaba el niño más feliz, pues estaba ya súper contento porque iba a poder interactuar con este tipo de robots. Entonces, todo fue un proceso, fui, digamos, capacitándome cada vez, y gracias a mi desempeño, pude ganarme la participación en un concurso acá en Medellín, en un concurso de robótica donde se presentaban unos problemas, muy parecidos a lo que están haciendo ustedes, pero de una forma más didáctica, se presentaban unos problemas y uno tenía que resolverlos con unos carritos, tenía que cumplir unos retos. Digamos que había muchos participantes, no tuve la oportunidad de ganar, pero yo estaba, era súper contento porque a final del curso iba a poder conocer la empresa, iba a poder conocer la industria. Todos los 20 compañeros, más de 20 compañeros que estaban conmigo, estábamos ilusionados porque íbamos a venir a conocer la industria, nos iban a dar un tour y todo eso. Pues déjenme decirles que lamentablemente no lo pudimos conocer. Nosotros veníamos en el bus, veníamos pues, salimos más o menos 10 minutos del colegio y tuvimos un accidente de tránsito, una moto, se chocó contra el bus y ya no pudimos hacer la visita. Entonces lamentablemente no pude conocer la empresa hasta el día de hoy que el amigo Jorge me dio un súper tour por todo eso y no sé si pueden ver mi cara de emoción y de felicidad. Bueno, después entró algo que muchas personas, todos conocimos, que fue el COVID-19, la pandemia. No pudimos volver a programar la visita porque entró el COVID y paró todo. Incluso, digamos, todos nos vimos afectados por esto. La migración a la tecnología, a la nueva normalidad, a la virtualidad en mi institución era muy difícil porque es en un corregimiento de la ceja. Muy pocas personas siquiera tenían un dispositivo móvil, ni siquiera tenían conexión a internet. Entonces, digamos que estudiar de esa manera era muy difícil. Sin embargo, en la cuarentena yo de todas maneras no decidí parar y empecé, me fui a vivir donde mi abuela, que era la única persona que tenía conexión a internet y allá me ponía a ver videos, tutoriales de electricidad, de electrónica, de robótica, de todo lo que yo pudiera encontrar en YouTube, que es un mundo muy grande de conocimiento, que está, pues, digamos que tristemente desaprovechado para algunas personas, para otros ha sido de mucho beneficio. Entonces, YouTube fue una forma, digamos, de aprendizaje para mí muy grande. Luego decidí empezar mi profesión. Tenía 13 años en ese entonces. Yo veía que yo hacía proyectos y le invertía dinero y mi familia me regalaba, no me regalaba los carros, sino que ya me regalaban las cositas con que armar los carros. Yo ya estaba interactuando de esa manera, hasta que decidí, por la cuarentena, pues, no había nadie que reparara los electrodomésticos. Y yo dije, pues, yo quiero aprender a hacerlo. ¿Qué tan difícil puede ser? Empecé a buscar videos, ya tenía apuntamientos de electrónica, de electricidad, y ya, digamos, que fui escalando ese conocimiento hasta que se pudo dar, digamos, un permiso, lo que conocimos como el pico y célula, y usted podía salir con ciertos números y podría salir en determinado tiempo. Yo solicité un permiso en el municipio de La Ceja, solicité un permiso para poder transitar y ya, pues, ya me desplazaba hasta un taller de electrodomésticos, que era una persona que no tenía una maestría, no tenía ni siquiera conocimiento de cómo educar, pero me educó como ninguna persona lo pudo haber hecho. Era un técnico que simplemente reparaba electrodomésticos, puse en La Ceja, y él me enseñó como nadie más lo pudo haber hecho, a reparar electrodomésticos. Entonces, ya después de eso, continué haciendo el proceso, ya cuando volvíamos a la normalidad, pues, ya en la institución, ya presencial, ya, digamos, que me quedaba menos tiempo, pero los tiempos libres, los sábados, los domingos, habían vecinos, personas conocidas que tenían un aparato. ¿Veis? ¿Por qué no se los soltamos al muchachito de 13 años? Y yo contento, yo feliz. Algunas veces, los llegué a Añar, no, no tenía arreglo. Pero, digamos que, cada, digamos que, cada electrodoméstico, cada cosa que Añar me enseñó algo. Ya la próxima, un ejemplo, me llegó una licuadora y le dañé el motor, intentando quitarle la cocle. Lástima, la licuadora no tenía arreglo. Pero ya la próxima vez que ya me llegara a la licuadora, ya iba a saber que no podía hacer eso para... Esa era la forma mía de aprender. Miraba cómo funcionaba y ya miraba si había cometido un error para no volverlo a cometer. Cuando volví al colegio, la institución tenía una medida técnica en electricidad electrónica. Pero, sin dudarlo, ingresé ahí y empecé a seguir formulando los proyectos. Todo lo que ya venía haciendo, lo continuaba ya de una forma en la cual ya sí iba a recibir un título. Ya no iba a aprender anfíricamente como lo estaba acostumbrado, sino que ya iba, digamos, a continuar de esa manera. Y gracias también a mi desempeño, a mi creatividad, a mi curiosidad, de que yo no me quedaba quieto, de que siempre estaba haciendo algo diferente, de que aprovechaba el tiempo, hice un proyecto, el cual es este, que es un Smart Descompose, el cual, digamos, se encarga de triturar los residuos electrónicos, los residuos orgánicos y convertirlos en abono. Él los tritura, les hace un proceso, los calienta, los seca y ya los convierte en abono, en un tiempo recuo. Entonces, continué con ese proyecto. Estaba en el grado decimo, era el único estudiante del grado decimo que estaba en esa feria, porque era una feria de proyectos de grado, que son en el grado 11. Pero, de todas maneras, pues, me gané el cupo. Ahí estamos con la profesora Gloria, que hoy me está acompañando, y el profesor Duber, que no pudo acompañarnos. Pero, digamos, que ahí tuve esa experiencia de exponer, de presentarme, de mostrarle a las demás personas, todo eso. Yo siempre he sido un poquito adelantado. Entonces, bueno, ese proyecto tuvo algo muy significativo para mí, que para muchos puede ser, digamos, una decepción o un atajo o algo así. Es que no pude ganar. De que tenía un proyecto súper y no pude ganar simplemente. Entonces, yo aquí digo, no, pues, que falla, no pude ganar. Para el próximo año, tengo la oportunidad de presentar mi proyecto de grado. Voy a hacer algo que la saque del estadio. Voy a hacer algo que todo el mundo se sorprenda cuando lo vea. Algo que no esté inventado, que no se haya visto. Ahí fue donde creé el Green. Green es un dispositivo de inteligencia artificial que utiliza la inteligencia artificial para hacer el proceso de reciclación. Es básicamente eso. Usa la inteligencia artificial, identifica un residuo, el cual nosotros lo programamos, identifica un residuo y lo separa en los tres contenedores principales, que son aprovechables, no aprovechables y orgánicos. Entonces, de esa manera, pues, ya lo podíamos separar. Todo el año estuve trabajando en eso porque era un proyecto difícil de hacer. Era una inteligencia artificial que no se hace en una página web o algo así, digamos, de la noche a la mañana, sino que hay que trabajarle demasiado tiempo. Entonces, durante todo ese año le trabajé, le trabajaban las vacaciones, los tiempos libres. Busqué la ayuda de un compañero que, pues, él también estaba conmigo, también tenía, digamos, esa motivación por la tecnología. Y él fue el que me ayudó, el que me ayudó a, digamos, a terminar de construirlo. Seguíamos construyendo, preguntándole al profesor, preguntándole a Google, a YouTube, a todo en lo que yo podía encontrar conocimiento de cómo hacerlo. Investigué varias formas de programar el lenguaje de inteligencia artificial, en Python, en JavaScript, todo eso. Incluso, pues, hasta la programación en bloques, hasta que lo pudimos completar. Como le trabajamos todo, todo el tiempo lo pudimos hacer en un tiempo, pues, de un año, añadiendole el plus que había tenido en el grado décimo, pues, en el contenedor de los residuos orgánicos, le añadimos eso, que era el proceso, pues, del año pasado, el cual trituraba los orgánicos y los convertía en abono. O sea, que usted solamente tenía que retirar los, digamos, los contenedores de los aprovechables y no aprovechables, y en el orgánico solamente retiraba el abono. Eso era básicamente lo que hacía eso. Entonces, todo, o sea, sacrifiqué demasiado esfuerzo, los tiempos libres, todo lo, digamos, se me invertí a ese proyecto. Y ya, pues, gracias a Dios, hubo un, pues, puede ganar todas las ferias que había. Si había una convocatoria, si había una feria, estaba escribiendo, mantenía el proyecto, todo eso. Y gracias a Dios, pues, por el proyecto, por la forma en la que se los mostré, en la que se los vendía a las personas, por la forma en la que me preocupé, por la forma en la que busqué un problema y encontré una solución, todo eso, pude ser ganador de unos beneficios económicos, los cuales se remediaban, se cambiaban por productos electrónicos. Entonces, yo los, pues, todos esos beneficios económicos los pasé a herramienta para continuar trabajando. Ya el próximo, el próximo, pues, el año siguiente, decidí montar mi taller, el cual es este que está acá. Así está en ese momento. Monté, digamos, yo tenía mi tallercito en una pieza, estaba vacía, y ahí, pues, lo monté para trabajar en mis tiempos libres. Ya como ya me había graduado, pues, del colegio, y ya tenía, digamos, ese espacio, decidí buscar un localcito para montar mi taller. Ya la mayoría de las personas me conocían y ya, pues, estaba ahí. Decidí también montar una, digamos, una microempresa de cercas eléctricas, las cuales fabrico yo, pues, yo no tengo robot, no tengo máquinas, no tengo ensamblar, sino que la hago con mis propias manos, con un taladerito, unos destornilladores y muchas cosas más. Yo hago lo que, digamos, hace esta empresa, pues, con otros productos, pero en un mil por ciento menos. Apenas estoy empezando. Apenas estoy empezando, pues, a este proceso, y el día de hoy, pues, que vine con ellos a conocer la empresa, la industria, cómo se manejaba, a ver, da algo a escala, que he sorprendido. Pues, yo veía la forma en la que se inyectaban los plásticos, y yo compraba los contenedores, y yo mismo los rompía, los ensamblaba, les ponía la etiqueta, hasta diseñador gráfico me volví. Digamos que son las capacidades que uno adquiere como emprendedor, que a uno le toca hacer de todo. Y ya el próximo año tengo un proyecto de robótica que apenas estoy formulando, apenas estamos haciendo las pruebas piloto para continuar enseñándole a las personas. En este momento yo tengo un canal de YouTube en el cual hago lo que aproveché al principio. Hago videos tutoriales en los cuales les enseño a personas cómo reparar un dispositivo, cómo reparar un aparato, que hay veces usted busca aparatos nuevos y no los encuentra, pero usted sabe cuál es la falla que tiene. Entonces, usted de esa manera le puede ayudar. El lema de ese, digamos, de ese canal de YouTube es que el conocimiento no tiene ningún sentido si no puede ser compartido. Entonces, digamos que ya continuando de esa manera, tuve, ya este año les estoy contando lo que estoy haciendo, ya les conté los títulos que tengo. Y digamos que no lo hago por presumir, los hago porque hoy tuve la oportunidad de mostrarles a todos ustedes que las cosas se pueden hacer. En este momento yo tengo 17 años y en este momento apenas todavía soy un joven, apenas en dos meses puedo cumplir ya la mayoría de edad. Tengo 17 años apenas y ya tengo una empresa de cercas eléctricas, las cuales distribuyo para una parte del sueste y para el oriente antioqueño. Entonces, tuve la oportunidad de mostrarles a todos ustedes que las cosas se pueden lograr, que no importa su capacidad, la edad que usted tenga, su género, digamos, la forma económica en la que usted tenga, sino que todo se puede lograr si usted tiene una meta clara. Yo tenía una meta clara, que es lo que tenía que encontrar, cómo hacer. Entonces yo empezaba preguntándole a personas, preguntándole a las personas que ya me conocían, que incluso la competencia pues era un poco esquiva con los conocimientos porque creían que uno le iba a robar el negocio, creían que si le enseñaba a un niño a hacer una cerca, ese niño de pronto iba a hacer una cerca mejor. Claro, está bien, es la verdad, puede pasar. Pero sin embargo, digamos que no tiene lo que decía la frase, el conocimiento no tiene ningún sentido, si no puede ser compartido. Entonces, digamos que los motivos, pues vine, tuve la oportunidad para mostrarles a ustedes, para motivarlos, a cada uno que hicieron algunas de las cosas que yo también hice, de buscar una problemática y encontrarle una solución a que aprovechen esta gran familia, que aprovechen esta gigantesca empresa, porque ahorita me perdí, y aprovechen toda esta gigantesca empresa para, o sea, explotar sus conocimientos. No se queden quietos, pregúntense en por qué funciona esto así, si ustedes están acostumbrados a manejar una máquina, por qué esa máquina funciona de esa manera, si tiene otro método de funcionar, si hay algo que los haga más eficientes. Y ya por último, recuerden que todo parece imposible hasta que alguien lo logre. Muchas gracias. Gracias. Gracias.